La verdad que jornada es muy provechosa, primero que nada muy satisfactorio encontrarnos, encontrarse nuevamente con todos los representantes de los consejos escolares y también participando de encuentros de trabajo con representantes de distintas áreas del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Muy provechoso también porque se puede terminar de consolidar criterios de trabajo en común, en la implementación de la política educativa en el territorio, en la articulación entre lo que es la estructura del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y lo que es el Consejo Provincial de Educación, en lo que es la implementación diaria en territorio a través de los consejeros escolares y de las autoridades educativas correspondientes de los distintos niveles y modalidades educativas en el territorio. Bueno, la implementación de las políticas educativas articulando las dos órbitas, los dos ámbitos que de manera interrelacionada se involucran y están implicados en la implementación de las políticas educativas. Sí, en realidad estábamos esperando este encuentro después del inicio del ciclo lectivo, trabajar en relación a las fortalezas, las debilidades de cada una de las áreas. Pudieron participar los responsables de cada uno de los sectores para poder trabajar en el sentido del segundo semestre. Queda un recorrido importante de aquí a fin del ciclo lectivo, así que lo más importante es haber podido compartir con cada uno de ellos distintas experiencias, distintas formas de trabajar sobre las realidades que nos ha tocado en este inicio. Así que, bueno, muy importante el encuentro y esperamos poder volver a encontrarnos seguramente antes del fin del cierre del ciclo lectivo. Buenos días. La verdad es que es sumamente positivo siempre poder encontrarnos con nuestros coordinadores. Estos representantes que nosotros tenemos dentro del territorio cumplen una función importantísima ya que da respuestas de todos los ámbitos. Así que siempre es positivo poder encontrarnos y hacer una planificación con respecto a los seis meses que restan para el presente ciclo lectivo y el inicio para el 2024. Bueno, estos encuentros que nos propone siempre el Ministro, la verdad que para nosotros son súper importantes porque, bueno, acá se ve todo el trabajo en toda la provincia, de todo lo que hacen los consejeros escolares. Y estos encuentros donde también están las otras áreas del Ministerio que a veces no se ven porque nosotros somos la cara visible, es súper importante y siempre nos dejan muchos aprendizajes y, bueno, y para mejorar, que siempre hay cosas para mejorar. Una jornada muy productiva para nosotros los consejeros. Encontrarnos es siempre bueno y poner en manifiesto lo que está viviendo cada uno en el territorio. Es lindo encontrarse con todo el equipo del Ministerio, eso es lo mejor, y apuntar hacia adelante para mejorar, ¿no? Me llevo eso, me llevo sacarme muchas dudas de todas las partes del Ministerio, lo que es PCA, de trabajo con lo que es infraestructura, la palabra del Ministro, haber compartido con la Gobernadora, la verdad que hay cosas muy positivas. La verdad que fueron unas jornadas muy intensas, la de ayer fue bastante intensa, pero es súper interesante. Necesitamos estos encuentros para acordar, para tener todos el mismo criterio, así que la verdad que estoy muy feliz, muy intenso, pero la verdad que es fortificante, es muy interesante. Todos los aspectos que fuimos trabajando son atravesados por el Consejo Escolar, así que siempre es tan bueno tener estos lugares de encuentro.